Y es que hasta este momento la Administración Municipal no se ha pronunciado bajo ningún decreto sobre lo que vaya a efectuarse este fin de semana con las festividades del 31 de octubre. Esta es la hora y todavía no sabemos si hay algún control o no por parte de la Administración Municipal para estas festividades. Pero en otras noticias y un poco más buenas noticias, y es que Pamplona el 1 de noviembre cumple 471 años de fundada. La Fundación de Pamplona va a hacer por parte del Instituto de Cultura y Turismo una celebración, claro, desde casa, respetando las normas de bioseguridad. Y conversamos ayer con Margarita Camacho, la directora del Instituto de Turismo y Cultura del municipio de Pamplona. Y esto fue lo que nos comentó sobre los 471 años y las actividades a realizarse dentro de este hermoso municipio. La Fundación de Pamplona ha sido una conmemoración generalmente a lo largo de todas las administraciones que se hace a través de un simple acto protocolario y ya. Nosotros este año, desde la Administración Municipal y en alianza con el Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, hemos querido resaltar muchos aspectos para este día, para este primero de noviembre. Primero, no dejarlo pasar invicto. Segundo, recordar bajo el eslogan cultura endémica, para recordar lo nuestro. Hemos querido hacer una variada agenda que arrancó precisamente el 26 de octubre y culminará el 1 de noviembre con muchos aspectos relacionados con la música, con el arte, con la danza, con el circo, con el patrimonio material y material de nuestra ciudad. Y hay actividades sumamente importantes que se van a realizar en el marco de los 471 años de la Fundación de Pamplona. Justamente una de esas actividades, nos la comentó, de las más resaltantes que se van a realizar. Margarita Camacho, y esto fue lo que nos comentó a las cámaras de ATN Noticias. Las actividades más importantes, que yo creo que son todas, el conversatorio, por ejemplo, bellísimo, titulado La Historia Bajo Tus Pies, con los arqueólogos de la Unión Vial Río Pamplonita, es un conversatorio bellísimo. El recuerdo en homenaje a la Universidad de Pamplona, a propósito de que la Universidad de Pamplona cumple 60 años, tenemos unos recuerdos bellísimos compartidos con el profesor Pedro Nel Santa Fe, tenemos también la muestra de los procesos de formación que se están desarrollando a lo largo de todo este año en el Centro Cultural Ramón González Valencia. Tenemos un homenaje a los 15 años de vida artística del Teatro La Nona, presentación del Teatro Censorama, del Grupo Ataraxia, de Adagio, y tenemos la gran serenata pamplona con la participación de agrupaciones locales que siempre han estado vivos en la escena musical pamplonesa, pero que nunca han tenido un espacio de visibilización y que nunca han tenido un reconocimiento que yo creo que vale la pena hacerlo, y asimismo conmemorar el 1 de noviembre y celebrar los 471 años de nuestra ciudad. Debo decir que para esta conmemoración contamos con el apoyo de la Secretaría de Cultura Departamental y de la Gobernación del Norte de Santander. Y es que en este evento también se van a realizar eventos a aire libre. Estos eventos a aire libre sabemos que por el COVID-19 no pueden tener mucho aforo ni aglomeraciones. La Instituto de Cultura ya tiene programado justamente eso, y tener un aforo limitado para este tipo de eventos. La invitación la hizo Margarita Camacho para asistir a estos eventos y que desde casa puedan ustedes observarlo. Esto fue lo que nos comentó cuando le comentamos sobre los aforos y los eventos que se van a realizar a aire libre. Eso es el eslogan, cultura endémica, para recordar lo nuestro. Hemos decidido hacer toda la parte de la agenda cultural desde casa. Va a ser una transmisión a través de Facebook Live, a través de la página del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona, ICTP Pamplona. Entonces, para que todos se conecten el 1 de noviembre o se conecten a las distintas actividades, nosotros tenemos la programación en nuestra página de Facebook para que las personas, los niños, todos compartan desde su hogar, desde su casa. No podemos darnos el lujo de hacer una gran fiesta y de aglomeraciones, pero sí desde casa podemos celebrar. En las horas de la mañana vamos a realizar un pequeño acto protocolario en homenaje a los fundadores, una eucaristía y una alborada itinerante, pero son temas ya como de aforo exclusivo, con invitaciones exclusivas y con obviamente todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, invitarlos a todos los televidentes, queridos televidentes, a que nos acompañen en esta conmemoración de los 471 años de fundación de nuestra querida Pamplona.